Bienvenido al Ayuntamiento de Albacete. Quiero presentar la apuesta de futuro para el presente de una administración cercana, ágil y eficaz. Nuestra administración electrónica te ayuda a tener el Ayuntamiento en tu casa, en tu negocio, en cualquier parte donde te conectes de forma segura. La web municipal es un espacio donde podrás encontrar información de la ciudad de Albacete, la agenda de eventos, realizar sugerencias, consultar el tablón electrónico. En definitiva, la información municipal y de la ciudad en un mismo sitio web, pero además podrás realizar consultas a través de la sede electrónica, para lo que sólo necesitarás tener un certificado o documento nacional de identidad electrónico que te permita identificarte con seguridad y garantía de confidencialidad. No necesitarás acercarte al Ayuntamiento de forma personal, evitando desplazamientos y el tiempo que supone. Estamos en constante mejora para que cada vez tengamos más trámites disponibles que tienen la misma validez y eficacia que si lo realizas en persona. Además, muchos son de expedición inmediata, como los volantes de empadronamiento, por ejemplo. De esta forma podrás tener el documento en unos minutos. Te animo a que conozcas nuestra web en albacete.es y compruebes qué cómodo y fácil es. Además, si necesitas ayuda, podrás ponerte en contacto con nuestro personal especializado que te ayudará para que te resulte más sencillo. Queremos ofrecerte cada día un Ayuntamiento más cercano, transparente y eficaz. Muchas gracias. 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 Gracias.